Muchas gracias y les vamos a dejar en este momento, él es italiano, mexicano, viene a hacer su participación en este evento, en esta noche aquí en el Paseo Alcalde, los dos templos, en Tequila, Ciudad Agaves 2023, y vamos a darle un aplauso enorme a Chaco. ¿Por qué es tan listo el café? Despierta amor que quiero contarte lo que soñé, y quiero acariciar tus mejillas, mientras escucharé el despertador sonando otra vez. Cuando lo amore, abre los ojos, quiero ver, que tan verde es tu mirada esta vez. Quiero acurrocarme un poco y volverme a enamorar del aroma tan dulce de tu piel. Y quiero recordarte a cada segundo, quiero enamorarte la vida entera. Porque estando a tu lado, ya no existe el pasado, y el presente es lo único que hay. Quiero recordarte a cada segundo, quiero recordarte a cada segundo, quiero enamorarte la vida entera. Porque estando a tu lado, ya no existe el pasado, y el presente es lo único que hay. Y aunque sabes bien lo que me gusta, me sorprendes cada vez, con algo nuevo y delicioso, y sabes bien. Quiero recordarte a cada segundo, quiero recordarte a cada segundo, quiero enamorarte la vida entera. Porque estando a tu lado, ya no existe el pasado, y el presente es lo único que hay. Buenas noches.